hola qué tal saludos aquí una vez más saludándoles en esta ocasión tenemos a una RAV4 2008 al que le vamos a cambiar la bomba del agua aquí estamos listos para proceder a cambiar la bomba lo que vamos a hacer primeramente es desarmar todo lo de acá todo lo que es este depósito del agua sacarlo para afuera quitar este este cobertor y vamos a quitar también en lo que es el soporte del motor esos tornillos que están aquí abajo para poder sacar el soporte así para poder sacar la bomba del agua porque la bomba del agua está acá abajo aquí ya tengo listo la bomba ya tengo la bomba ya listas para poder cambiárselo me no 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vemos la placa también que está acá que sacamos y aquí ya nos quedó el acceso para llegar a la bomba de agua. Ahí como puede ver el problema es aquí donde está tirando el agua acá abajo. Ahí se puede ver cómo está todo lo que es el sarro, el lodo que hay ahí de tanto que está tirando la bomba. Ahorita lo que vamos a hacer es desprender esto para poder sacar esta parte y para poder llegar a donde está la bomba. Aquí abajo se puede ver también. También podemos ver aquí abajo también donde está la bomba, está liqueando. Esta es parte de la bomba. Tuvimos que quitar todo este plástico que llevo aquí, todo este plástico para poder llegar a donde está la bomba para poder quitar el agua. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar la bomba y también quitar ahí arriba lo que es la parte que nos estorba. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar esta parte, esta abrazadera, estos tornillos, quitar esta abrazadera. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar esta abrazadera. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar esta abrazadera. Cuando se empiezan. Cuando se empiezan. Cuando se empiezan, empieza a que degreesas. aquí salió la parte es la que lleva el termostato aquí estaba tirando agua también lo que aquí podemos ver del hule que llevo aquí el anillo que ya no servía ahí se estaba tirando el agua pero también la bomba anda mal también, ahorita lo que vamos a hacer es quitar la polea primeramente quita la banda y ahí quitamos la polea para poder sacar la bomba siempre es bueno que haga un pequeño mapa para no olvidar la secuencia como va la banda aquí ya hice un pequeño mapa para que no se la secuencia más o menos una idea me voy a dar para no batallar a la hora de armar la banda con una 14 vamos a ponerlo en el tensor de la banda acá y giramos hacia atrás para poder quitar la banda ya está lo que vamos a hacer es quitar la banda ahí ya salió la banda ahorita lo que vamos a hacer es quitar los tornillos de la bomba del agua pero también vamos a quitar estas dos poleas esta y la otra de abajo vamos a quitarla para poder sacar la bomba del agua aquí ya salió la polea les recomiendo que antes de quitar la banda aflojar estos tornillos porque está un poco difícil para quitar estos tornillos tampoco están muy apretados los tornillos y pues les recomiendo de que antes de quitar la banda afloje los tornillos ya salió la polea pues ya ahorita vamos a proceder a quitar todos los tornillos que están alrededor de la bomba bien pues cuando quita estas dos poleas una es de rosca izquierda y otra es de rosca derecha aquí podemos ver las dos esta es la de arriba esta la que va aquí esa es rosca normal y cuando vemos el otro de aquí abajo el otro que va aquí que es del tensor de la eso afloja al lado contrario como que se estuviera apretando el otro que va a hacer 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 aquí ya sacamos todos los tornillos lo que vamos a hacer es sacar la bomba vamos a golpearle un poquito con algo para que salga aquí sale la mentada bomba ahí tenía problemas ahí se puede ver donde estaba tirando el agua otra recomendación amigos cuando quiten esta bomba traten la manera de poner todos los tornillos como yo lo puse acá porque hay tornillos largos y pequeños diferentes medidas y ya cuando volvamos a armar no nos va a quedar cruzados los tornillos uno aquí y el otro allá ahorita lo que vamos a hacer es vamos a limpiar acá pegar una buena limpiada aquí ahí donde va la bomba acá en este lado todo donde va la bomba nueva para armar ya tenemos listo aquí ya limpiamos bien para poner la bomba nueva ahí está todo limpio ahorita lo que vamos a hacer es poner la bomba nueva ahora lo que vamos a hacer es ponerlo con cuidadito aquí está con la bomba nueva así que además no se está ya que no se está aquí está ya que voy a hacer es ponerlo con la bomba aquí está aquí está vamos a ponerlo con la bomba Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo que vamos a hacer es sacar este sello que está acá para ponerle lo nuevo y ponerle el otro sello de acá para poner la tapa del termostato. Ya está. Aquí va ahí. Y ya está. Bien, pues ya terminamos de poner todo lo que es la bomba. Y ya está. 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 aflojar está la de abajo la del tensor esta es normal y aquí ya pusimos este lo que es el termostato la manguera y todo lo que vemos acá lo que vamos a hacer es poner este este bracket que agarra al motor y así para poder poner el soporte bien pues aquí hemos terminado el proceso de cambiar la bomba y armamos ya pusimos todo para atrás todo como estaba y ahorita lo que vamos a hacer es este purgarlo con este embudo vamos a purgarlo y aquí abajo también ya está puesto todo este lo dejé un poquito suelto para ver cómo está aquí abajo para si a veces no tira agua pero recuerde que a la hora de quitar el soporte de arriba necesita levantarle con un gato aquí arriba el motor acá para sostener el motor aquí le pusimos el embudo y le pusimos el antifreeze ahí ven las burbujas que está saliendo el aire lo que hicimos es levantarlo poquito también para que pueda salir el aire más rápido levantamos y ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a prender bien pues aquí ya tenemos prendido el carro ya ya vemos que ya vimos de que toda la burbuja ya se salió ya no hay aire en el sistema ahí podemos ver de que el agua ya no se mueve y ahorita lo que hicimos también es poner la calefacción a lo más alto que da cuando vemos que ya la calefacción está saliendo bien el aire bien caliente es porque el carro ya quedó purgado bien amigos pues es todo por hoy gracias por ver el vídeo gracias por llegar al canal gracias por su comentario recuerde cada comentario bueno o malo es bienvenido gracias gracias por su tiempo y esperen el próximo vídeo bendiciones